La pandemia en realidad nos obligó a adecuarnos y a buscar nuevos formatos educativos. Si bien la institución Cervantes hace muchos años que incursiona y tiene experiencia en lo que es educación a distancia, la pandemia llevó a buscar otra forma. Esto no es solo distancia, sino que llevar la presencialidad por medio de formatos virtuales. ¿Qué hizo la institución? Hizo una gran inversión tecnológica y económica, por supuesto, para poder llevar esa modalidad presencial, semipresencial o distancia, que son nuestras tres opciones, a una hibridez. Las famosas aulas híbridas que ahora se han puesto tanto de moda. La vinculación que tiene institución Cervantes con el medio productivo, con empresas, con cámaras, distintas organizaciones son por distintas vías. En lo que es articulación para continuidad de estudios, tenemos articuladas todas nuestras carreras para que quien luego de obtener su título de técnico superior en Cervantes quiera continuar una carrera de grado, lo puede hacer en todas las especialidades y con distintas universidades. Tenemos vinculación con más de 200 empresas con las cuales las empresas buscan pasantes a través de la vinculación con institución Cervantes para que ese alumno, mientras está haciendo su carrera, tenga una pasantía, tenga una práctica real, laboral y remunerada.